Hola, buenas y disculpe, ¿tienes un momento para hablar de Camus Racing? ¿Qué se cuenta mi gente bella? Bienvenidos a la review de un nuevo volante de la mano de Camus marca que se está abriendo paso aquí en España a codazos con productos de una muy buena relación calidad-precio una buena presentación, soluciones muy innovadoras como ahora veremos y lo más importante, la primera marca de volante es que me contesta a los correos así que la gente de Camus se ha animado para que pruebe en este vídeo el conjunto del volante C5 que es un volante básico, un direct drive con el motor en el propio aro que es lo más llamativo con diferencia de este volante, es lo que me ha llamado la atención y lo que estaba deseando probar y ojo además los pedales LC100 también contamos con la gran peculiaridad de que la gente de Camus me ha enviado el volante C5 que es el volante más básico de su gama de 5 Nm y la pedalera más top que es la LC100 realmente el compañero del C5 sería la pedalera CP5 con dos pedales y el compañero de otros pedales, el D100 sería la base DDW que es un monstruo de 15 Nm y además también como complemento el soporte para anclarlo a una mesa porque si, este volante se puede anclar tanto a un cockpit como a una mesa y aunque sigo defendiendo que antes de dejaros el dinero en un direct drive en un conjunto de direct drive de unos 600€ o 700€ o incluso más os gastéis el dinero en un buen cockpit para estar cómodos y estar bien anclados este volante de 5 Nm puede que rompa un poco esa regla y tengo ganas de investigarlo y creo que este salto de correas a direct drive puede ser muy ilustrativo para muchos de vosotros así que mis impresiones van a ser completamente puras, vírgenes e inadulteradas así que tíos, vamos a ello si comenzamos entrando en la web de Camus podemos ver que productos tienen y ubicarnos mejor para empezar el bundle más llamativo es el volante C5 como el que tenemos nosotros que mientras grabo eso tiene un buen descuento aplicado y que incluiría por defecto la pedalera más sencilla, la CP5 si queremos una solución más completa debemos marchar a la base DDW de 15 Nm con aros intercambiables compañera de los pedales LC100 que vamos a revisar en este vídeo por supuesto puedes encontrar por separado cada aro, base y pedalera para montarte tú tu propio bundle también te puedo destacar que el soporte extra para el C5 no es obligatorio si tienes un lugar donde poder atornillarlo y darle ángulo pero en el resto de los casos si se vuelve necesario como ahora os contaré vamos a comenzar abriendo el C5, el volante C5 lo bueno de los unboxings es que solamente tenemos un intento salga bien o salga mal así que no nos va a tratar mucho muy bien tiramos de aquí ahí está ah mira aquí tenemos el manual de usuario que luego lo investigaré yo un poquito y os cuento os hago un resumen estamos aquí no esperaba esto así de frente que guapo y que pequeño si no me equivoco eran 28 cm que según lo que he estado hablando están muy bien pero para un volante es pequeñito pero que bonito esto es cuero esto es metal con efecto de fibra de carbono uff que guapo a ver a ver a ver vamos a sacarlo ostia pesa eh me deja muy loco de verdad que el propio motor de la base sea el volante esto esto es el motor ahora entiendo porque la mayoría de la gente me advirtió por las levas esto de aquí son las levas pero en serio la presentación y los materiales me encantan eh o sea es que esto es metal y cuero las levas que son de plástico vale que más hay tío sigamos investigando esto de aquí que es viene el conjunto de cosas cable de alimentación bien correcto esto sería ey esto es y esto tío trae hasta un ventilador y este ventilador va conectado va conectado por aquí y esto es un cable de este es el cable entiendo que de alimentación al pc ¿no? el cable de conexión al pc y este ventilador ahora lo abro y lo investigo flipa con esto esto es para ponérselo a las ruedas que hay aquí que guapo no sé si lo voy a poner es que me gusta mucho este diseño tan tan sobrio y simple que tiene ¿qué más? esto es el transformador ¿vale? para conectar el cable de alimentación bien y por último esto que creo que es el soporte para anclarlo ¿a dónde? pues no sé ahora lo investigaremos soporte que es de metal por cierto y los tornillos de montaje y demás para este caremati a lo mejor es PR en manual y darle una lectura rápida como yo haré ahora después aquí vienen las distintas tomas de alimentación del volante más adelante también venía cómo se engancha a la mesa el soporte de la base del volante bueno de la base esto que tiene aquí que lo que he mostrado antes porque realmente la base del volante es el mismo el mismo aparato y bueno esta parte la dejamos aquí ya en visto ya para luego el montaje ahora vamos con los pedales ya os digo que la pedalera pesa bastante más que el C5 igual que antes tiramos de cúter abrimos y a ver que nos encontramos abrimos por aquí y a ver cuidado por aquí que esto vale era más que nada para asegurarme de que aquí no haya nada creo que esto es la propia base una de las chapas que tiene quizá para anclar al cópido o algo ahí pone camus esto es una parece que es una placa únicamente voy a quitarla vale acabo de quitar el plástico y esto parece una una chapa porque sea la chapa a ver vamos a mirar la caja un momento ah pues mira se ve que esta chapa es directamente la que hace de base esto es el que fina es es metal pero aquí donde van enclados los pedales que tienen que estar aquí vamos a ver ya acabo de dar la vuelta y ya me he encontrado aquí los tres pedales vaya seriedad la que transmite esto madre mía pues tenemos un segundito que voy aquí sacando cosas y ahora os comento también por supuesto cables y tornillería varia a ver que yo me aclare con esto podemos concluir que la caja la ha abierto del revés boca abajo y por eso me he encontrado todo al revés y deciros que si el C5 si puede ser un volante que pueda valernos para un escritorio los LC100 a mi no me parecen para utilizarlos en un escritorio especialmente con la base tan fina que traen esto si me parece mi materia de un cockpit os digo estoy flipando con la calidad de todo esto y todo esto va conectado a esta toma de aquí ahí van las tres tomas y aquí ya directamente al PC con el cableado que tenemos aquí y aquí y luego aquí tenemos todo esto para anclarlo a la base y si nos perdemos sobre la marcha cosa muy probable tenemos también el manual de la pedalera LC100 os recuerdo que esta es la pedalera más top que tiene Camus y se nota los pedales como casi todas las pedaleras de este nivel incluso más económicas se puede ajustar de altura y también moverla a un lado o a otro la altura del muelle hay aquí un par de agujeros para poderla ajustar y sobre los muelles pues mirad tenemos aquí en el acelerador una tuerca para ajustar la precarga del muelle del resorte de lo azul y luego tenemos dentro que no sé si lo llegáis a ver aquí un tope que se puede girar más o menos para establecer el recorrido máximo del muelle del acelerador con el embrague se hace exactamente lo mismo y ojo a la configuración que trae el freno se puede ajustar la carga del resorte el depósito hidráulico lógicamente no se puede modificar es un efecto servofreno luego también puedes ajustar la fuerza del amortiguador de aquí de delante esto es un amortiguador y esto es el resorte y luego dentro del resorte también tenemos un tope para establecer el recorrido máximo del muelle como en el caso del gas y del embrague es matar moscas a cañonazos tío para lo que solo hace yo de contenido me flipa cada pedal iría conectado por el medio de estas tomas que son bastante delicadas que tenéis cuidado con ellas a esta interfaz de aquí y esto iría conectado o bien por ese cable usb de ahí al pc o bien por otro cable pequeño de conexión al volante y aquí es verdad que en el volante nos he mostrado lo que tenía atrás así que por hecho os lo muestro ahora tenemos toma de ventilador que es la que vimos antes en los cables de alimentación toma de usb directamente para conectar al ordenador toma de corriente para darle forfita al propio volante y luego tenemos aquí dos tomas tipo c que son según pone aquí para los pedales para el freno de mano o para el shifter por tanto al volante los pedales no se van a conectar irán conectados directamente al ordenador y como haremos no sé qué hacer vamos a abrir también el soporte para escritorios a ver que nos encontramos un destornillador con un par de de ventosas y tornillería también bien luego tenemos por aquí los dos tornillos para ajustar uno y otro y ya tenemos aquí el conjunto de la base vamos a ver ahí está todo metal como podéis ver absolutamente todo lo que os he mostrado todo exceptuando las levas en todo caso y los botones es metal eso a mí me me está flipando de verdad vale el cuerpo del soporte y estos son son un par de tiras de goma espuma que seguramente serán para evitar vibraciones o ruidos a lo mejor sobre el volante tengo que confirmaros o daros la razón en un contrapunto que tiene y es las levas esto de aquí es la leva comparada con mi dedo son levas muy pequeñas y muy metidas hacia dentro esto pues tiene pinta de ser incómodo pero tiene un porqué y es que esto va unido directamente al motor y el motor es lo que va girando solidario con el volante así que para evitar el efecto de la más suspendida de que esto pueda llegar a desestabilizar o a forzar el volante al girar pues tiene el sentido de hacerlo tan pequeño no obstante sé que venden de forma extraoficial por supuesto kits de levas en 3D para este volante pero yo teniendo en cuenta el tema de no forzar el motor y demás no se recomendaría a priori quizá con poco peso no tendría por cualquier problema pero si es verdad que es un defecto que le encuentro a este volante aparte de que os digo la verdad con la leva tan chica que hay aquí seguramente acabaríamos arañando el motor intentando buscar de forma rápida la leva más vale arañar el aro que cargarte el motor mi idea era probarlo como os dije al principio del vídeo anclándolo al escritorio pero creo que entre el conjunto de la pedalera y el volante no vamos a cargarle todo el provecho pero lo que sí voy a hacer va a ser probar a ver cómo quedaría anclado con el soporte que me ha venido aparte para la gente que le pueda interesar aunque luego lo probemos ya definitivamente en el cockpit monto la pedalera monto el volante y os voy enseñando vale hola que acabo de desmontar el T300 y la pedalera TLCM y ahora vamos a montar directamente la pedalera de Camus en la base a ver si o no se nos complica para montarlo cero problemas tuercas autoblocantes y tornillos no tiene más mientras lo estás montando es el momento perfecto para ajustar posición y recorrido de los pedales cosa que yo por supuesto no hice pero este sería el menor de mis problemas ya que no vi venir que la pedalera LC100 no coincidía con ningún patrón de sujeción para el soporte pedalera de mi cockpit NWH C3 o eso es lo que querían que pensásemos porque al final yo di con la forma aunque no fuese la oficial que digamos me ha llevado un huevo de rato pero por fin he podido anclar la pedalera de Camus al soporte pedalera de nuestro cockpit pero la putada es que estas guías que hay aquí no coinciden con las del soporte pedalera por tanto he tenido que improvisar y permitiendo el movimiento que permite hacia un lado y otro cada pedal he podido anclar un tornillo aquí y otro tornillo aquí del soporte pedalera bueno ahora comentar también que ahora toca conectar los tres conectores aquí está el otro a la interfaz de aquí y decir que la interfaz no va anclada de ninguna forma a la pedalera no hay ninguna forma así que supongo que la dejaré caer por atrás o la pegaré sin unas malas con velcro en un sitio donde no pueda correr peligro así que esto va suelto intentaremos que no corra peligro porque como digo los cables son bastante delicados recordaros que la pedalera trae toda la tornillería incluida pero como yo he tenido que buscar la forma de enganchar el soporte pedalera del cockpit más el soporte de la pedalera de camus más las tuercas que hay entre medias entre la pedalera y el soporte de camus pues me he pillado en la frontería de ahí abajo cuatro tornillos como este con el desproporcionado precio de 40 céntimos bueno pues ahora que hemos recuperado un poquito la espalda vamos con la parte del volante por cierto el volante creo que no he hablado nada de la parte delantera que es de las más llamativas vale tenemos aquí 20 botones y 3 rotores los botones tienen un tacto agradable plástico vale esto si es plástico y lo único que podría en todo caso criticar es que se nota que el pulsador está en todo el centro y tiene un poquito de juego pero vamos que se pulsan fácil vayas y si queréis también un poquito de smr de los rotoris también lo puedo ofrecer sin problema también deciros que el aro es pequeño y por aquí aparte está recto pues me recuerda como una especie de aro de un coche de choque o de un car junior para comenzar a montar la base que es simplemente el soporte la base si sabemos que es el motor que tenemos aquí le tenemos que dar la vuelta aquí se puede ver como gira el conjunto y comenzamos con estos enganches que irían aquí y aquí también tengo que informaros que a nivel de soportes en el volante se incluirían estas dos guías el anclaje y el adaptador para una mesa iría aparte importante también te digo guiar todo el conjunto porque da igual que sea un cockpit a ver veremos donde se puede encajar como una mesa con estos enganches de aquí merece la pena os he ahorrado la emocionantísima parte del atornillado pero ya está esto aquí bien anclado y como podéis ver esto sería la parte fija lo que iría anclado y luego lo que giraría sería el volante en sí el motor está dentro del volante esto a mí me parece brutal en este volante creo que es lo que más ganas tengo de probar esto por ahí y ahora tocaría montar el anclaje a la mesa o al cockpit y por qué digo a la mesa o al cockpit porque realmente el anclaje sería esto que iría así de esta forma de hecho según el ángulo que te quieras dar tiene aquí tres tornillos si lo llegas a ver ahí están para pillar un ángulo u otro y aquí tienes que engancharle o bien las patillas para unirlo a una mesa o bien directamente lo unes o a una mesa atornillada o a un cockpit como sería nuestro caso yo primero voy a anclarlo aquí a la mesa para que veáis cómo se queda y luego ya lo anclamos al cockpit para probarlo definitivamente como dije antes las dos guías que trae el Camus C5 se pueden atornillar directamente pero no permiten ajuste ninguno así que yo os recomiendo que lo pilléis con su base extra que como podéis ver es facilísima de instalar y está completamente construida en metal con goma espuma para no arañar la mesa donde la pongáis además también os garantizo que dos tornillos sin fin de metal transmiten mucha más confianza que los que traen por defecto las bases de Logitech o peor aún Truce Master que encima correa en riesgo de deslizarse o partirse en el peor de los casos y aquí viene algo bastante curioso y es el motivo de por qué ese ventilador que vimos al principio del unboxing y es que esta es la base que va anclada o viene al escritorio como es este caso o viene al cockpit y esto es la parte superior que además permite girar en cierto ángulo respecto ahí está respecto a la base y este ventilador lo que hace es pillar aire caliente del motor y echarlo para arriba por tanto esto iría puesto así y conectado ahí directamente al ventilador de la base de hecho iría ahí está entra solo fíjate pero antes vamos a dejar colocado esto y luego tornillamos el volante yo voy a dejarlo aquí en la altura máxima permitida ahí está y luego faltará nada que engancharle el volante es el momento de penetrar vamos allá tíos es verdad es verdad que el volante se queda alejado de la base ponte que unos 5 o 6 centímetros más o menos para quien me va a entrar unos 5 o 6 centímetros pero ese nano es súper compacto mirad mirad compararlo con el tamaño de un T300 RS la base solamente claro esto tiene el motor aquí las correas y tal pero esto va todo compacto aquí y este da todavía más fuerza que este y aparte todo metal porque esto es plástico eso es metal hay otra cosa acabo de hacer la típica dontería el neo chico hacer así con el volante sí lo acabo de hacer y me he dado cuenta que sin for feedback a nivel de solida de giro y demás no tramita absolutamente ninguna vibración al escritorio nada habrá que pararlo con el for feedback por supuesto pero de momento está perfectísimamente calibrado y por cierto no tiene fin al girar me da pena pensar en las levas porque quizá si le ponen levas que pesen un poquito más o quizá ya atrofie en el perfecto balance del volante pues quizá te lo cargues mirad tíos así se queda así se queda puesto soportito que son en total unos seis tornillos el ventilador externo conectado a la base la base está pendiente de conectar todavía el cableado y el aro que se queda de la siguiente forma como veis es muy 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 compacto es súper compacto es ideal para la gente que no pueda tener un cockpit fijo y tenga que estar poniendo y quitando aparte como podéis ver y esto también quiero comentarlo deja un montón de recorrido para los tornillos meter a fuerza a la hora de la verdad en economización de espacio me parece una barbaridad pues bueno tíos ya habéis visto como se porta el camus e5 esta monería de volante en un escritorio como podéis ver dificultad mira como mira está vendiendo el ratón al lado del volante tío ese nano bueno que no es nada difícil de montar de instalar y aparte es que transmite una sensación de solidez tremenda pero ahora queda todo ese atornillarlo y colocarlo en el cockpit y como ya se ha hecho tardísimo con la movilla de adaptar la pedalera al soporte del cockpit porque me ha llevado más tiempo del que yo quería mañana le hacemos la configuración inicial lo conectamos por primera vez y finalmente probamos el conjunto bueno es el día siguiente tengo que ir a la parte final que es colocar de volante en nuestro cockpit en nuestro NUV3C3 que de hecho me da cuenta que la base que la he atornillado de los tornillos para engancharla a la mesa apenas coincide ninguno con las guías que tiene nuestro cockpit pero he encontrado un par donde si puede enganchar el problema es que los tornillos que admite no son los mismos que trae el soporte así que me pillaba un par de tornillos más largos y un pelín más finos que me han costado 30 céntimos y vamos a ver si da el apaño ahora os digo vamos a ponerlos finalmente el apaño de la ferretería podemos considerarlo un completo éxito ya que se ha quedado perfectamente anclado a la base aunque mirad que ridiculez tanto chasis para una base tan chiquitilla pero mirad se ha quedado aquí anclado por sus dos tornillos a presión sus tuercas autoblocantes también deciros que el raneo que tenía la base al colocar los pedales le he podido corregir ya lo que he metido aquí goma espuma a presión y ya la propia goma espuma empuja hacia allá y allá están las tuercas de los pedales para hacer tope así que ya no se mueve absolutamente nada no está mal no está mal pero ya os digo esta base y esta pedalera no están preparadas para un chasis C3 por lo menos de momento porque esta gente seguramente sacará el siguiente ya con guías adaptables para volantes Camus segurísimo cables de conexión y al PC bueno pues a modo de esteo solamente me queda conectar por USB la pedalera y el volante pero antes me estoy metiendo aquí en la web de Camus a ver si hay algún procedimiento adicional porque supongo que habrá que instalar el driver y demás así que voy a hacerlo de forma anticipada Camus set up vamos a abrirlo Windows protege su PC hombre empezamos fuerte ya hombre yo estoy descargado de Camus.com no es de Camus.ru ni Camus descarga directa punto com ni nada así así que yo voy a darle a ejecutar de todas formas porque parece bastante legítimo si no puede estar formate inchi elige el lenguaje perfecto está como el manual o inglés o chino supongo se acaba de cerrar el instalador de Camus y me ha creado un acceso directo aquí donde pone Camus voy a darle che atención voy a poner esto en grande no versión encontrada pero si me acabo de descargar la última versión en teoría vale me pone ahora dispositivo no conectado si yo te conecto el dispositivo o los dispositivos me los reconocerás sin mayor historia o habrá que hacer más movida oye pues la interfaz de la aplicación esta de Camus está bastante guapa comparado con la de Truth Master que era una ventanita de Windows que parecía del propio de Windows 98 esto está bastante tuning tío bueno venga hora de verdad vamos a conectarlo va Camus C5 reacción honesta a mi setup vamos a conectar el USB un 3.0 me esperaba algo un poquito más espectacular luces un calibrado que detectase algo espérate esto no tiene aquí un botón para encender el botón ON y OFF voy a darle ahora hostia y efectivamente me ha detectado algo también os digo ya aprovechando el frenesí del momento acabo de conectar también por USB los pedales tan seriosos leds verdes tan guapos y me ha salido esto en pantalla que ajuste los valores máximos y mínimos para el pedal de gas y feno y aquí están también detectados la cosa es que no sé si ya ha dejado de detectar desconexión y conexión de dispositivos de Windows vamos al PC y lo vemos que parece que sí porque la primera vez que he conectado el C5 al Windows no paraba de pim piripim pim piripim madre mía tranquilo venga pues vamos a movernos a ver aquí que opciones tenemos ok vale esto ya me ha gustado un poquito más me detecta la pedalera y me detecta el volante el C5 si yo piso el gas vale de por si viene ya perfectamente seteado un poquito aquí de zona muerta mínima mínima puede ser tranquilamente medio centímetro nada ridículo tiene muy poquito recorrido el freno por lo menos por defecto no he tocado nada de los ajustes que tienen los pedales tienen dos ajustes gas y embrague y tres ajustes el freno no he tocado nada vale y el embrague hostia el embrague si es de un camión antiguo madre mía tiene muchísimo recorrido además también suena un poquito hay que engrasar un pelín hay que engrasar un pelín vale y el volante que me dices volante está para ahí hemos girado autocentrado el centro vamos a decir que es claro como esto es infinito pues flipa vamos a decir que esto es el centro set center ok vale ahora sí ahora sí vale vale nada del otro mundo ok ah y aquí sí me está poniendo topes ya todo maravilloso perfecto los rotaris también la posición va cambiando el número va cambiando según vas girando el rotari ok perfecto también puedo poner aquí 1080 grados también aquí arriba puedo decir que gire más que gire menos genial para los juegos de rally puede venir bien poner menos grado de giro puedo poner hasta 2500 grados según pone aquí pues bastante guapo esto en realidad por cierto a mí me sale que tengo que actualizar tanto los pedales como la base como el volante el freeware del volante me gusta mucho como distingue entre lo que es en sí el motor del volante y luego el freeware del aro los pone por separado y si te quieres rayar antes de esto te vas aquí a parámetros y aquí tienes para ajustar los distintos valores del volante esto supongo que habrá luego que ir afinándolo punto a punto siempre digo lo mismo para luego dejarlo completamente de serie y yo acostumbrarme a como esté el volante por defecto aquí viene la descripción de cada uno este por ejemplo es el de baja frecuencia lo he leído yo antes que es para evitar que el volante se quiera así girando constantemente cuando esté yendo recto complementando los que tengan los ajustes del propio juego y asistencia que sería invertir a forfiba por si que haces experimentos y los códigos deberían que te padecerían en el dial que está en el centro del volante voy a actualizarlo y creo que ya podemos meternos en algún juego a probarlo vale ha tardado un minutillo dice vale se ha actualizado el firmware de no sé ni lo que ha actualizado que ha sido el volante o los pedales no me acuerdo ah vale se ha actualizado la pedalera pues venga ahora hay que actualizar el volante la base y el firmware del aro la base y el aro que no me sale por cierto aunque no sea para nada obligatorio como en el caso de PXN Camus cuenta con una aplicación móvil para poder modificar vía bluetooth los parámetros del volante a tiempo real con la idea de no tener que estar moviéndote entre ventanas en el PC la aplicación tiene momentos en los que te sale algún aviso en chino y te quedas igual que estabas y aparte a mí me llevó más de 6 intentos conectar el volante pero al final lo logré y comenzó a funcionar de fábula como os digo me quedo con la de PC pero que sepáis que la aplicación existe para Android e iOS vale tíos momento de la verdad vamos a probar el conjunto de pedalera y el volante todo a la vez en Assetto Corsa los mandos de un Lamborghini Contax como este en el circuito de Nubo Green sin tráfico esta vez nos montamos dentro lo único que he hecho ha sido ajustar el tema de la interfaz el display y demás que aquí te marca la velocidad de aquí las revoluciones que funciona bastante bien eso es y he puesto el Force todos los efectos al 100% menos los de autocentro y demás que no me gustan aquí veis el gas aquí veis el freno que mola mucho el efecto de célula de carga que realmente frenas hasta aquí y luego tienes que hacer fuerza a partir de aquí para el circuito el bote hidráulico mola mucho venga tíos salimos primera con la leva esta de broma y salimos dirección un poquito dura vale mucha suavidad volante muy suave hasta que veamos algún bache seguramente efectivamente ahí está y nos vamos vale las levas de momento no son demasiado desagradables y si hay algo que ya me está encantando bueno aparte de ver la velocidad en el volante y el el piano y el display LED es que en el gas tengo un montón de recorrido y además tengo un montón de precisión en el mismo y con los frenos igual aunque es verdad que los frenos se notan muy cortos de recorrido comparado con el acelerador ahora íbamos tranquilo vale sin forzar y en el volante pues mola mucho el tacto de un direct drive porque te quita un montón de ruido dentro del volante respecto a uno de correa no lo notas apenas o sea pasa de la completa subida de aire en recto y sin baches a pillar de repente un piano a pillar un bache y te lo tramite de forma inmediata vamos a quedar un poquito de caña aquí vamos a fondo te digo los pedales teniendo mis dudas porque me parecían demasiado duros se pueden ajustar no obstante pero cuidado que digo el trampolín frena frena vale vale bien pero que va apoyas el tobillo en la base y utilizas la fuerza de la pierna para dar gas y además tienes mucho tacto muchísimo tacto ahora yo me voy a tres cuartos del gas puedo ir a fondo y lo noto perfectamente y el volante se nota muy cómodo tiene un montón de matices una barbaridad para 5 Nm que más no tiene recordemos los tengo los tengo activados todos en la interfaz de Camus pero en las otras tengo puesto un 60% wow pero aún así me podría acostumbrar a esto eh que locura a ver esos pianos como se notan ahí Dios se ha notado se ha notado wow que guapo que combinación más guapa los pedales y el volante tío frena aquí frena fuerte vale vale al rato me puedo acabar cansando tal cual tengo Ford Flip ahora mismo ya ahí se ha notado mucho ese piano como se ha como se ha subido al piano ese que era un bordillo más que un piano también se ha notado un montón y la frenada voy aquí a fondo vamos esto para ir sin sin control de tracción viene estupendamente tiene tantísimo recorrido en el en el gas y tanto tacto en el mismo los pedales son una pasada me da la impresión de que voy lento en realidad porque nunca voy al 100% que pasada y con el volante ya te digo quizá quitarle algo de peso que le he puesto para notarlo algo más ligero por ejemplo en juegos de rally o en juegos de de carras con coches de competición porque aquí quizá se nota la dirección algo pesada pero que pasada como me ha vibrado todo el volante al pillar ahí el ABS al saltar el ABS que locura que locura tío que guapo está esto y mira que volante es chiquitito y es verdad que lo bueno es que al ser tan pequeño puede hacer fuerza muy rápido pues es muy responsivo pero quizá el tamaño tan pequeño a mucha gente le echa para atrás a mi tampoco me convencía pero a lo largo de verdad están funcionando y están funcionando muy bien las levas a ver yo os digo con las levas a mi no me gustan porque son muy pequeñas son muy ridículas aunque entiendo el tema de la masa suspendida pero por otra parte lo que haces es reposar los dedos las yemas en la leva y me voy largo y ya está y la tienes ahí al toque más que nada porque alguna vez he reducido y me he llevado le he dado un golpe con la uña y me he hecho daño me apetece ahora un poquito de hierro viejo bueno pues ahora con un hierro viejo en el circuito de spa clásico del 66 un McLaren M6B lo pone arriba de hecho me he bajado un poquito el dumping el peso del volante para poder girar más rápido y poder contrapolantel y pelarme más con el coche que para mi eso es bastante importante quizá la dirección pesada en pegmas para un coche grande y torpe o un camión y una dirección más liviana pues para un coche por ejemplo por ejemplo así vamos a probar ese embrague y es el camionaje por el TH8A de toda la vida eso no es nada nuevo y a ver como se porta el embrague y como podemos aquí jugar con los pedales primera salimos bien 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 sin calarlo ni quemar embrague estupendo vamos de menos a más como siempre pusimos aquí este ancestro de de Auguste venga vamos a dar un poquito de caña es sorprendente la cantidad de recorrido que tiene el pedal de embrague pero mola porque si sientes como que le mete la patada ya va también suena que soltar el acelerador aquí frenar un poquito a ver un punto tacón como se da bien cuidado ahí bueno bueno a ver siento que está muy lejos el gas y que tengo que subir el pie pero bueno al menos lo saco con algo de precisión a ver otro por aquí por ejemplo vale más o menos más o menos pero uff quizá me tengo que bajar un pelín los los pedales de recorrido más también y menos más que estos dos me los acerqué estos dos me los acercan al montarlo por cierto ya el volante sin el sin la pesadeza que os contáis y el dumping ya va genial no todos los barches no todos los frianos pero hay motivo puedo contra volantear bien no me cuesta mucho trabajo meterlo para girar ahora mismo se queda creo que se podía quedar con esta configuración para seto ya cada juego por supuesto tiene su misterio pero de momento aquí me está encantando y el cambio ya os digo con los chiquitin que es le está ganando por goleada todo lo que tengo eh a todo frena aquí bien 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 es pequeño pero matón eh es pequeño pero matón tío genial tío de verdad me está me está encantando es que siento que estoy en otra dimensión con con este conjunto y mira que este volante más básico de camus ya veremos cuando pueda probar el DDW si tengo un poquito de suerte frena aquí va lo salvo va 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 y vamos a rematar con un poquito de AVRC se supone que a estas alturas ya habré subido algún que otro vídeo más en youtube aparte de la preview que le hice en la beta y vamos a elegir el Vauxhall Nova o bien Opel Corsa porque es un coche que me parece divertidísimo y aparte prefiero ir tranquilo para ir cantando sensaciones tengo el force feedback para este AVRC al tope y he configurado lo básico girado a lados acelera a frenar y embrague ya está bueno y el shifter todo lo demás me queda pendiente y es lo que tiene cuando pillas un volante que es quizá más novedoso de la cuenta o no es de una marca establecida que no hay ningún seteo por defecto tiene que configurarlo uno a uno vámonos la marcha ha entrado el volante parece que no gira pero creo que es por el bloqueo de la salida eso es ahora sí genial salido un poco lamentable vale ya empiezo a notar ya empiezo a notar fíjate vale vale ya empiezo a notar aquí el force feedback y la vibración o sea nada nuevo me sorprende lo suave que resulta incluso aquí aquí sí me gustaría quizá notar algo más de matizas de la tierra y demás quizá también los sobresaltos a lo mejor sobresalto yo que me salto la curva esta tío ya te digo quizá chance en falta algún pico más a nivel de pillar un bache o de pillar una piedra pero bueno es verdad que se nota cuando no voy por la gravilla sino que me meto por la tierra aquí también se nota aquí también vale es mucho más abrupto cuando me salgo de pista vale tiene sentido tampoco voy en un coche especialmente en un coche especialmente rápido pero bueno al ser un delantera supongo que tengo que notar más feeling en las ruedas delanteras en las ruedas motrices y puede que también eso de algún modo se note en la dirección sea más directa y desde luego lo estoy notando lo estoy notando quizá estaría guay aumentar también se puede aumentar hasta un 120% creo en la interfaz del vrc el force feedback molaría inventarlo un poquito más aunque bueno se lo digo ahora que acabo de empezar quizá cuando lleve una hora jugando acabe con los brazos muertos pero de momento guay y aparte te digo te mola mucho porque es súper responsivo la dirección entre el volante chico y demás el lado es pequeñito también en verdad me estoy dando cuenta de una cosa y es típica de los juegos de rally y es que muchas veces no piso el embrague a fondo y si no lo piso a fondo la marcha no entra quizá en este juego convendría reducir la zona muerta exterior del pedal del embrague para que si la marcha entre aunque no pise el pedal a fondo es una cosa que no he tenido en cuenta pero vamos que por lo demás es una maravilla el volante este se está portando de fábula y los pedales también mira que los pedales los veía quizá demasiado pesados demasiado engorrosos que va tío te acostumbras al momento y y al y con el C5 pasa exactamente lo contrario ves un volante muy pequeño muy poquita cosa y dices hostias esto no será capaz de hostias esto no será capaz de transmitirte te transmite te transmite te transmite de hecho fíjate que ahora mismo estoy un poquito jadeando incluso bueno momento de las conclusiones tras haberlo probado e investigado todavía queda calibrar configurar mapear botones para los juegos y demás pero lo más de serie posible quitando algún que otro ajuste particular mío los hemos probado y tanto el conjunto de pedales como el el C5 tanto la pedalera LC100 como el volante C5 han superado mis expectativas vamos de por completo y es lo que yo esperaba de un direct drive suavidad matiz contundencia consistencia más buena calidad un diseño que a mí me parece muy llamativo una solución que es muy ingeniosa especialmente para la gente que no tenga un cockpit es que este volante pues es para la gente que no tenga cockpit siendo un direct drive vamos por partes lo primero cuando yo vi el volante que me llamó la atención muy positivamente fue aparte de que pesaba pero pues tiene sentido porque está el motor incluido dentro del aro la calidad de los materiales esto es cuero esto es metal la base es metal y para de contar bueno vale los botones son de plástico pero tampoco se sienten mal a nivel de amnil constructivo es un volante que parece sólido que no parece que se vaya a rajar ni a partir con el tiempo y por cierto esta versión que estaba dándole de juego está tibia no está ni caliente siquiera o sea que realmente creo que a nivel de motos y demás parece ser fiable no sé transmite esa confianza que muchos productos chinos las cosas como son no lo transmite esto si lo transmite y lo segundo una vez montado me parece sensacional la base lo poquísimo que ocupa lo que os he enseñado anteriormente y a nivel sensaciones que os puedo destacar a ver aquí os pido que no seáis muy crueles conmigo porque es verdad que esto es mi penaltriac drive y por tanto estoy alucinando con él pero claro cualquiera que está acostumbrado pues quizá lo vea como un volante más vengo de las correas vengo de un T300 y antes vino de un G29 y antes de un G25 Fanatec de Porsche a modo de spin-off yo aquí noto sobre todo la suavidad la cantidad de matices y la inmediatez de la respuesta lo de no tener un constante ruido al girar sino que vas completamente solo hasta que pillas un bache entonces notas algo me ha parecido algo muy 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 agradable y natural pero claro es que esto creo que es algo propio de un direct drive así que realmente no sé hasta qué punto tiene sentido valorar esto cuando estoy hablando de un direct drive quedaos con el salto que hay entre un T300 por ejemplo y esto que siendo el volante más básico de Camus y siendo un volante muy humilde dentro del mundo de los direct drives me parece una locura también quiero destacar una cosa que no sé si tendrá especial mérito siendo un direct drive y yo siendo tan nuevo en el mundo de los direct drives pero lo que este volante tiene el motor en el aro y el resto de volantes del mercado absolutamente el resto de volantes del mercado tiene el motor en la base y se transmite al aro quiero destacarlo y es lo bien equilibrado y balanceado que está tú el volante lo pones a girar solo en el escritorio o en el cockpit y no te transmite absolutamente ninguna vibración nada de alaveo nada por eso también entiendo el tema de las levas que sean tan pequeñas y tan ligeras para que quizá no hagan de contrapeso al perfecto calibrado del volante ahora cosas que no me han gustado lo primero es que el volante se ve pequeño y es un volante pequeño es verdad que mucha gente por esto no pasa por tener las manos grandes o por el motivo que sea que es verdad que ahí también reside su encanto de ser tan compacto y tan fácil de colocar y de montar a nivel de sensaciones da la talla perfectamente no es un juguete pero es un aro es un aro pequeño luego otro punto que no me ha gustado son lamentablemente las levas pero ahí yo no voy a ser tan cruel como para decir que son una mierda porque realmente tú apoyas al dedo en ellas pulsas y funcionan perfectamente o sea no hay holguras no se sienten de mala calidad simplemente son pequeñas y entiendo que con el tema de la masa suspendida para intentar no romper el magnífico balanceado del aro pues tengan que ser pequeñas y y ligeras luego también deciros que he pasado un mal rato entre comillas para poder anclar esto al cockpit dado que por ejemplo para este C3 no había no había una una guía fija he encontrado una y he podido improvisar un poquito pero de hecho realmente está un pelín descentrado respecto al centro y luego por último compatibilidades esto para mí es completamente nuevo porque claro con un Logitech o con un Trussmaster lo enchufo en consola y funciona lo enchufo en PC y funciona este funciona únicamente en PC así que de momento Playstation 5 Gran Turismo y demás pues a ver si en un futuro me pillo una base que permita conectar la pedalera a la base y luego con un solo USB darle darle conexión a todo el sistema pues quizá me planteé el Drive Hub para conectar la consola pero de momento como pedalera y base van independientes no tengo forma de conectarlas y que funcionen en consola así que esto para mí es un punto en contra la gente que tenga un volante artesanal de estos que son una maravilla que vale 2000 euros y que es únicamente para PC pues estará acostumbradísima a esto es lo normal pero yo por ejemplo que uso Assemble Tools Master o Logitech y que además cambio mucho de juego para mis directos y mis vídeos pues es un paso atrás que lo conecto al EVRC hay que mapearlo completo y aparte el LED no funciona hay que conectarlo a Seto hay que mapearlo completo que tengo que conectarlo al American Track por ejemplo mapearlo completo cualquier juego de coches implica mapearlo completo que luego es verdad que lo básico que es gas, freno, embrague y girar a los lados vale pero que luego habrá que darle uso a los 20 botones que tiene lo suyo es simplemente echarle un rato más porque por lo menos de momento no hay ninguna configuración por defecto para la mayoría de juegos en los volantes Camus o por lo menos con este C5 ahora vamos a hablar de la pedalera de la LC100 deciros que esto es lo más vasto en pedales que he probado en mi vida vasto en plan bestia me refiero nunca he estado con algo tan pro porque mira el C5 no deja ser un direct drive de entrada pero esto si me parecería algo con un poquito con un poquito de nivel en pedalera porque yo venía de una celula de carga y esta es mejor cosa que me ha gustado mucho en primer lugar materiales todo metal pedale de metal soporte de metal base de metal ejes de metal importante y solamente de plástico algunas carcasas y lógicamente el bote hidráulico del freno el feeling de los pedales especialmente me ha gustado el acelerador porque yo esto ya lo valoré positivamente con el TLCM que le pasaba lo mismo pero con el tiempo me acabé acostumbrando y se me notaba quizá algo ya blando esto aquí vuelvo a notar otra vez un gran rango de recorrido que puede con el tiempo también me acostumbre pero eso siempre se agradece bastante y el freno se me ha parecido algo muy 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 novedoso porque esto ya no es un muelle aquí y otro muelle aquí no aquí tenemos un muelle y luego ya un depósito hidráulico y podemos ya comprimir hasta cierto punto igual que sería un freno de verdad así que el freno me ha parecido otro mundo si es verdad a lo mejor que con poquito recorrido pero tenemos que tener en cuenta que podemos ajustar los pedales el gas y el embrague en dos posturas y el freno en tres cosa que yo es verdad que no he puesto a investigar pero que en algún futuro no descartaría hacerlo yo es verdad que a priori pensaba que los pedales iban a estar quizá demasiado altos y que no iba a llevar con los pies tendría que ponerme a ajustar y demás que va en la postura por defecto yo que llevo un 43 llego sin problema al fondo de los pedales puedo llegar a alcanzarlo sin mayor inconveniente y lo que es más importante apoyándome en el propio suelo de la pedalera no obstante como os he dicho muchas veces esto se puede ajustar como apetezca en mi caso seguramente lo que haré será aumentar si puedo un poquito la distancia de recorrido del freno y reducir la del embrague la del acelerador está perfecta y yo cuando recibí el conjunto lo primero que pensé sin siquiera sacarlo de la caja dije esta pedalera es demasiado tocha para el volante que voy a utilizar y aunque el volante se defiende y ha funcionado perfectamente lo sigo notando que esta pedalera es la de la base de 15 Nm prefiero esto mil veces antes que la pedalera que viene básica la CP5 con dos pedales porque esto ya voy con el equipo completo ahora es cuestión de averiguarme o un direct drive más potente o directamente el direct drive de Camus pero pedalera tengo ya de sobra aunque ojo no todo es maravilloso en esta pedalera hay tres cositas que quiero comentar y uno especialmente a mí me ha me ha fastidiado bastante y es que esta base solamente trae soportes para anclarla a un cockpit en los extremos aquí y aquí por eso os dije que prefería probarlo directo de todos en un chasis y en vez de dejar la pedalera puesta en el suelo aparte la pedalera nunca se queda 100% pegada al suelo dado que tiene por debajo los tornillos de las tuercas que están aquí anclando a los pedales la pedalera a nivel de ergonomía no está muy allá está pensada para buscarte unos tres años en el chasis y anclarlos a los extremos pero como no fue mi caso tuve que improvisar fue una movida importante adaptar la pedalera al chasis pero finalmente se ha podido pero es algo que tenéis que tener en cuenta os hace falta quizá algo de algo de maña o bien directamente ir con esto ya más o menos pensado como vais a hacerlo luego por otra parte esto puede que a mucha gente si le guste pero es verdad que yo que vengo de unos pedales que están pensados para no tocarse ni mantenerse siquiera apenas pues esto me ha chocado y es que los cables por en medio los cables por aquí sueltos a mi personalmente no me permiten confianza especialmente porque son bastante son bastante finos son bastante delicados y encima la toma de alimentación la interfaz espérate que os la enseño la interfaz la tenéis aquí de hecho también viene suelta no hay forma de anclarla no hay forma de anclarla la interfaz y de hecho yo lo que he hecho es ponerla con velcro un par de tiras de velcro que se quedan pegadas ahí y ya está sin problema yo pienso que por ejemplo un cable así se puede meter por accidente dentro de un muelle y al final a base de comprimos se puede llegar a cortar y eso es algo que me da a mi bastante respeto así que cuidado con eso puede que quizá no esté acostumbrada a pedaleras tan pro que tenga la circuitería a la vista pero a mi es verdad que me ha chocado y lo último que se me olvidaba aunque esto para mi es más culpa del C5 de la base es un defecto de la base más que de la pedalera pero el hecho de no poner conectar la pedalera directamente al volante a mi me ha fastidado un poco porque como os digo no tengo posibilidad ahora mismo de utilizar este volante y estos pedales con una PS5 utilizando un adaptador no tengo que conectar por USB por un lado la pedalera y por otro lado el volante supongo que las bases más de más gama de Camus tendrán para conectar directamente la pedalera pero es verdad que el C5 no la tenía o sea que la C5 en principio no es compatible de forma directa ya sabéis con los pedales LC100 cuando tengo una base de Camus que sea un poquito mejor voy a poder conectarla directamente y entonces podemos experimentar si se puede conectar una Playstation 5 o una Xbox o el Dreadhub el Resolutium el Jimx o lo que toque cualquiera de estos adaptadores que hay ahora la gran pregunta Gusti recomendarías el Camus C5 para gente que quiera empezar quizá meterse en el mundo del Sinrazi si es verdad que para empezar yo os diría que unos 120 euros un G25 un G27 de segunda mano y a probar pero si ya queréis realmente algo con un poquito más de nivel esto puede ser el segundo paso fácilmente y tema precios os digo ahora mismo estoy viendo la web de la web de Camus día 10 de noviembre y el bundle de el C5 este volante y la pedalera la CP5 que es la de dos pedales que no es el LC100 que tengo yo es la más básica de Camus se queda en 300 euros el volante únicamente se queda en 250 luego verá que sumar los 30 euros que cuesta el soporte que se van de parte es un punto muy negativo todo hay que decirlo yo sería bastante fan de pillarme el C5 y luego quizá pillarme la pedalera de un G25 o de un G27 que está ya más que mostrada la fiabilidad de la misma se puede adaptar con un adaptador que se vende en Amazon creo al PC sin conectarlo a una base y tienes embrague es una opción que me parece muy interesante que no tu bundle de CP5 y C5 y funcionando pero que hay opciones que por 300 euros te puedes meter con un 3rd drive y pedales antes estaba el filtro en 400 ahora está ya en 300 gracias a esta cosota que te puede gustar más o menos el tema del motor en el aro es verdad que es algo polémico a mi me gusta a mi me gusta y funciona muy pero que muy bien y sobre todo también porque con esto no te hace falta un cockpit una mesa estable si pero un cockpit no mira lo poquito que ocupa y lo fácil que te quitar y poner y me encanta esto tío porque yo sin ser ningún aficionado ni entiendo los volantes si estuve siguiendo a Camus de cerca porque me me llamó mucho la atención porque recordemos que en su momento teníamos nada que las marcas más artesanales y Fanatec luego llegó Moza que de Moza habla la gente maravilla de ellos y yo ojalá algún día probar algún Moza y mostrar aquí mis impresiones los Moza también llegaron pegando muy fuerte y luego llegó Camus con este volante en plan de bueno vale era un poquito meme en plan ostia donde vas con el motor en el aro que me estás contando yo le voy a potenciar porque lo veía muy barato muy barato muy poquita cosa pero al mismo tiempo muy efectivo y es tal cual lo pensaba así que este puede ser tranquilamente el direct drive de entrada y que por 300 euros tienes un direct drive perfectamente competente que luego por supuesto al considerarse un direct drive de entrada es un todo tú aquí no puedes cambiar nada tú en un futuro luego querrás pillarte quizá una pedalera más potente vale tal aquí no puedes cambiar nada aquí sería cambiar este volante por otro por un direct drive más potente que permite tener quick release aquí no se puede modificar nada esto es lo que tienes y ya está pero que para empezar va estupendamente u otro supuesto guste y juego en un armario y juego en ordenado tengo una mesita de noche porque no tengo sitio para otra cosa mesita de noche mirate tú que tristeza pues escúchame con esto lo enganchas a tu mesita de noche lo enroscas lo atornillas y tienes el volante puesto en la mesita de noche es que no ocupa nada es que es ridículo y nada más tíos ya lo que queda es hacer de kilómetros probarlo configurar bien los pedales y también los mapeos y el feedback en cada juego y con el tiempo se demostrará su fiabilidad si no llegan cosas mejores cosa que personalmente me haría bastante ilusión pero vamos esto ya me parece un pedazo de avance que no hubiera sido posible sin vosotros así que muchas gracias por permitirme experimentar cosas tan guapas sin tener que dedicarme 24 a 6 racing también es verdad que también se agradece mucho tíos muchas gracias a la gente de camus por animarse con esta colaboración que espero que sea la primera de muchas que hagamos tíos porque se han visto receptivos y yo espero de verdad haber estado a la altura de lo que ellos querían y nada más señores dejadme un like bien fuerte dudo sobre el volante que pueda contestar humildemente en los comentarios yo las contesto y abrirme los directos con él a ver cómo se cómo se defiende vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente directo en Twitch un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!